La situación es como la que se dio la semana pasada y en el día de ayer, donde en el interior rural esto se agudiza mucho más y vemos situaciones que son lamentables y esto se debe obviamente a lo que hemos denunciado como federación, el recorte de recursos para ASI ha sido imponente y lo vivimos todos los días y estos son hechos que demuestran que no todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos las garantías en cuanto a la cobertura de salud, si vivís un poco lejos del hospital ya el riesgo de vida aumenta lamentablemente, no te puede pasar nada fuera de la planta urbana porque quedás en total soledad. Digo, el hecho de ayer es lamentable y bueno, en ese sentido queríamos poner nuestra voz como trabajadores y trabajadoras en las condiciones laborales que estamos desempeñando en nuestra tarea y que generan estos hechos muy lamentables y eso redunda en que las condiciones laborales cada vez son más precarias y lamentablemente hoy tenemos que vivir esta situación de una vida perdida más allá de que se le quiera adjudicar la responsabilidad a los familiares, eso nos parece que es tremendo, no sabemos cuál hubiera sido el desenlace si hubiera tenido la cobertura en tiempo y forma, cosa que no pasó, pero bueno, nosotros como trabajadores queremos expresar a la población que nos sentimos profundamente conmovidos y que esto lo habíamos anunciado, de hecho nuestra federación ha pedido una reunión con la unidad de negociación para tratar el punto de la situación de los choferes de ACE, que no solamente por sus condiciones laborales, sino también por los móviles que tienen en esta administración no se ha comprado un solo móvil.